¡Vamos! 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 ¡Viva Salón! ¡Cupucumbia! Si querés que yo te amé Si querés que yo te amé Vamos al kiosquito Vos podés comprarme algo Vos podés comprarme algo Yo te doy besitos Si querés que yo te amé Si querés que yo te amé Vamos al kiosquito Vos podés comprarme algo Vos podés comprarme algo Yo te doy besitos ¡Más! ¡Más! ¡Y más amor! Yo ya sé que tienes que ser Yo ya sé que tienes que ser Yo solo tengo cinco Si querés que yo te amé Si querés que yo te amé Te para en el kiosquito Yo ya sé que tienes que ser, yo ya sé que tienes que ser, yo solo tengo cinco Si querés que yo te amé, si querés que yo te amé, te pongo en el kioquito ¡Dos de kioquito! ¡Dos de kioquito!